Bueno, ya estamos preparando la temporada de verano 2018-2019. Les voy a presentar un reel para la pesca de mar, amigos pescadores, sensacional. Se trata del modelo By Widow de Waterloo, un reel muy potente y muy liviano. Vamos a hablar un poquito de las características técnicas de este reel. Es un reel que tiene 7 rulemanes, o sea, navega, no es que anda, navega este reel. Lo bueno es que le van a 4-4-1. ¿Qué significa? Que es un reel que tiene mucha, pero muchísima fuerza para la pesca de mar. Manija maquinada, en acero, como el eje 7 rulemanes. Y la particularidad o la característica piola que tiene este reel es que viene con 3 carreteles. Por ejemplo, el que está puesto es un carretel de casting. Está para cargar 185-190 metros del 28 y un chicote de salida. O, como dicen las especificaciones técnicas del fabricante, entran 83 metros del diámetro 40. Viene con otro carretel que entran 300 metros del diámetro 40. Y el carretel, para lo que se dedican a pescar los cazones de costa, que entran 500 metros del diámetro 40. O sea, un reel excelente con 3 carreteles de acero, ideal para la pesca de mar. Y lo bueno que tiene, que si en un reel de mar, son muy pocos los que vienen con tratamiento para que no se oxide. Es un reel bárbaro y otra particularidad que tiene este modelo de reel, que es un devanado como los clásicos antiguos reels nacionales, que es un devanado a sin fin. Bueno, amigos pescadores, un reel excelente para la pesca de mar. Hay que aprovecharlo antes que se agoten. El pez gordo los presentó y realmente, como nosotros los probamos, les digo que es un reel excelente. No dejen de pasar por el pez gordo o mandarlos un mail y lo enviamos a cualquier punto al país. Waterloo sigue marcando tendencia en los productos de altísima calidad.